Baila la minera, brilla esta la cafeta Baila la minera, baila la minera Baila la minera, brilla esta la cafeta Baila la minera Cuando yo bailo esta cunfia más rico de la pena Cuando yo muere esta cunfia más rico de la pena Tú te tienes sabrosura, ya cunfia más rochera Tú te tienes sabrosura, ya cunfia barulera Baila la minera Y esta la que empezará Baila la minera Baila la minera Y esta la que empezará Baila la minera Suavecito, suavecito Copia colombiana Con sabor a México, señores A bailar y gozar Agua ¡Ven! Baila la minera 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 Y esta la que empezará Baila la minera Baila la minera Baila la minera Y esta la que empezará Y esta la que empezará Y esta la que empezará Baila la minera Baila la minera Y esta la que empezará Baila la minera Y esta la que empezará Baila la minera Y esta la que empezará Directo de Barranquilla, Colombia, en el viejo, el señor Benjamin Miranda. Dale, Gustavo Trejo. Uno, uno, uno. ¡Bravo! Señoras y señores, con la manita arriba, todo el mundo que está contento. Arriba, 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 venga. Esa manita arriba, venga. ¡Ya! 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 Eso. ¿Están contentos hoy? ¿Sí o no? Yo no debería preguntar porque va a haber algo chistoso que diga que no. Pero yo sé que sí. ¡Ay! A ver, a mover el esqueleto a todo el mundo ahí. 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 Aplomemos el esqueleto. Que ya empezó la fiesta, carajo. Ahí. 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 Eso. Aplauda sin miedo que es gratis. ¡Ey! 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 Eso. ¡Agua! Y los que están atrás, ven, la partita arriba, venga, la partita arriba. Eso. Eso, mamá. Muy bien. Eso. Eso. Venga, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Y una uña en la radio! Cuando quieras, para dentro. Y nos vamos, para allá, para allá, para allá, para allá. ¡Ey! Vamos, mamá. ¡Ese! ¡Vaya, nicho! ¡Vaya! ¡Vaya, nicho! Baila la minera Baila la minera